Buen día, queridos niños. Qué gusto nuevamente poder comunicarme con ustedes para seguir hablando de temas importantes relacionados con nuestra salud. Hoy hablaremos de los protocolos de bioseguridad. Los protocolos de bioseguridad son normas o reglas básicas que recopilan medidas necesarias para el cuidado de salud de todas las personas y protegernos de enfermedades altamente contagiosas como el COVID-19 o coronavirus que actualmente se encuentran en muchos países. Es importante que todas las personas, niños y adultos sigamos los protocolos de bioseguridad en todos los lugares donde vayamos, casa, escuela, trabajo, parques, etc. Existen algunas medidas diarias de bioseguridad que debemos practicar y respetar como son mantener una buena alimentación, realizar ejercicio frecuente, lavado de manos frecuentemente, antes de tocarse la cara, luego de estornudar o toser, después de ir al baño, antes de comer. Recuerden, las manos limpias reduce la propagación de enfermedades. Si no tienes agua, utiliza gel desinfectante. No tocarse los ojos, nariz o boca si no están limpias las manos porque son el medio de entrada del COVID-19. Utiliza correctamente la mascarilla, es como nuestro escudo protector. Guarda tu distancia con otra persona, mínimo dos metros. Evita lugares cerrados o muy concurridos, como centros comerciales, restaurantes. Evita las aglomeraciones. Cuando saludes, es preferible hacerlo con un gesto. Evita saludar con la mano. No compartir juguetes u objetos personales. Desinfectar las superficies y objetos que tocamos, como mesas, puertas, controles remotos, al igual que las compras del supermercado. Recuerda, saber cómo prevenir y no contagiar nos enseñan las normas de bioseguridad. Les envío un fuerte abrazo, cuídense mucho y es mejor quedarnos en casa.